¿Cómo está trabajando este Parlamento? Gracias a Dios estuvimos, nuestra jura fue el 14 de diciembre de 2015 y a partir de ese momento nos reunimos una vez al mes. 2016 y 2017 han sido permanentes las reuniones del Parlamento en su sede que es en Montevideo, Uruguay. ¿Qué temas trataron, por ejemplo, si tenés que nombrarme las cuestiones que debatieron más reconocidas en los últimos tiempos? La verdad, debo reconocer y quiero contarles al público que estoy muy orgullosa porque hemos tenido muchas sesiones, 11 por año, 22 a hoy, y se han tratado diversos temas. Ha sido récord en presentación de proyectos donde uno ha sido ley ya en la República Argentina, originado justamente en el Parlamento, que ha sido el protocolo de dengue y chikundunga, pero se han presentado proyectos muy interesantes. Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento y se han presentado proyectos muy interesantes desde la integración latinoamericana para poder renegociar algunos proyectos que están casi vía distinción, que son estos proyectos económicos y de desarrollo económico que hacen a la vida social de la gente, que la protegen desde el marco social. Entonces, esos proyectos han sido presentados en la Comisión. Hubo varios proyectos presentados, uno acompañando con el parlamentario Gabriel Fidel, parlamentario de Mendoza, que justamente estábamos viendo las economías regionales, haciendo recomendación a los Estados Partes que le den más importancia a estas economías regionales. Estas resoluciones que sacan ustedes son recomendaciones. Son recomendaciones a los Estados Partes. Y normalmente, ¿pueden tener un tinte político? A ver, te lo ejemplifico. ¿Puede este organismo tener algún tipo de expresión respecto de lo que sucede en Venezuela, por ejemplo? Sí, sí. ¿O no se acostumbra? Sí. Incluso el Parlamento le exigió a la Mesa Directiva que vaya a ver en Venezuela cuál es el estado democrático de la nación. Se hicieron desde la Comisión de Derechos Humanos una visita, como representantes del Parlamento, a Venezuela. Con resultados aterradores. Aterradores, ¿no? Aterradores. De todas maneras, gracias a Dios, hemos podido ponerlos en el Pleno y el Pleno votó para que la Mesa Directiva vaya y pida explicaciones de ciertas normas que se están violando. Acordemos que detrás de todas estas violaciones al régimen democrático de Venezuela, el Consejo del Mercado Común, vendría a ser como una suerte de ejecutivo del Mercosur, lo apartó a Venezuela. Sin embargo, nosotros, desde el Parlamento, votamos para que siga participando. Porque creo que es la única, y nosotros lo vivimos en todas las sesiones, es la única forma de que la oposición tenga voz. ¿Cuántos países están hoy conformando, digamos, este Parlamento? ¿Cuántos ya han oficializado su incorporación? Cinco. ¿Cuáles son los países? Que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y después se incorporó Venezuela. ¿Todos tienen 43 representantes? No, no, no. Brasil tiene 75 representantes. ¿Tiene que ver con la cantidad de habitantes? No. Con la cantidad de votantes y con la cantidad de participación del PBI de la región. Correcto. Eso da el número. Eso da el número. Bueno, Brasil tiene 75, Argentina 43, Venezuela 32, Uruguay y Paraguay 18. De todos estos países, los únicos votados en forma directa por el pueblo para ser representantes del Parlamento, somos Paraguay y Argentina. El resto están en vías de, digamos. De todas maneras, cuál es la representación de estos países, diputados como se venía haciendo hasta antes del 2015, diputados nacionales o senadores, depende de los casos, que cumplen la función de parlamentarios. Decime, la reunión, las decisiones, ¿son todas en plenario, trabajan en comisiones, envían los trabajos a cabo, lo haces desde acá y aportás de otra metodología? ¿Cómo es la metodología de trabajo? En realidad, ¿cómo es? Al reunirnos nada más que una vez al mes, que justamente y con orgullo una parlamentaria radical ha pedido de que hagamos dos veces al mes las sesiones, que está en tratamiento todavía en comisión. Hay distintas comisiones. Los proyectos se los envía desde el día después que salís de la sesión hasta el día en que entras a la próxima sesión. Podés enviar por mail los proyectos. Le dan un código y vos los seguís al proyecto. Pasa a, depende del proyecto, a una o a dos comisiones o a varias comisiones. Y cuando le dan el visto bueno, pasa al pleno. Y el pleno es el que decide de acuerdo a qué es, si es una recomendación, si es solamente una declaración, si es una antenorma. Tienen distintas mayorías que cumplir. ¿Y Norma Aguirre ha participado en todas las reuniones? Sí. ¿Desde la integración? Desde la integración, sí, con asistencia casi perfecta. Tengo una inasistencia por problemas de salud, pero gracias a Dios he podido participar de todas. ¿Cómo se mueven presupuestariamente? ¿De quién depende este organismo? ¿Los países aportan? Los países aportan al MERCOSUR, al Consejo. Y de ahí ellos pasan un presupuesto. El presupuesto lo elabora el Parlamento y el MERCOSUR, el Ejecutivo, digamos, le pasa el monto presupuestado. ¿Qué temas son los más frecuentes? Me nombraste uno de salud que tiene que ver con el dengue, la chikungunya. ¿Cuáles son los temas más frecuentes de discusión en este Parlamento? Bueno, voy a decirlo. Venezuela ha sido un tema en 2017, en muchas oportunidades, que ha llevado muchas horas de debate, incluso en el Pleno. Brasil, en su momento, por la crisis institucional. Las instituciones institucionales. Porque cuando nosotros juramos, juramos defender y salvaguardar la democracia, sobre todo, de la región. Entonces, nosotros veíamos en peligro las instituciones democráticas y las ponemos en... son tratadas sobre tabla. No importa si no hay algún proyecto, si algún parlamentario pone en discusión una situación de peligro de la región, se la trata en el acto. ¿Temas como el de Bolivia, por ejemplo, Norma, donde de repente Evo Morales está por volver a plantear su reelección, ¿puede ser eje de debate en una institución como esta? Hay muchos casos que se trataron de Bolivia, no solo ese tema. Sí se trató de Bolivia. Pero se trató. Sí, sí. Porque, aparte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como Parlamento, de no intervenir en las situaciones internas de cada uno de los países. ¿Sí? Que ese fue el escudo que tenía Maduro. No intervengan en las relaciones internas. No, no, no. Acá hay un régimen democrático en peligro. Pero el régimen democrático, entendemos nosotros, que el de Bolivia no está en peligro. En tanto y en cuanto, la situación parlamentaria de Bolivia acepte la re-reelección, ¿sí? Del presidente. Casos que se trataron, acordemos que Bolivia es un miembro que todavía no es pleno. Bueno, tiene voz, pero no votó, no puede presentar proyectos. Sí lo puede presentar a través de un parlamentario de los estados partes. Todavía es como una suerte de participante a media, digamos. Pero se han tratado muchos temas de Bolivia. ¿Hoy está en el receso? Hoy estamos en receso. Es enero, siempre estamos en receso. Depende del presidente. Les cuento, los presidentes son rotativos. ¿La sede no? No, no, la sede es Montevideo. Pero la presidencia es rotativa. Este año le toca al presidente de Paraguay. Él es el que decide cuándo, junto con la mesa directiva, que la mesa directiva está constituida por los vicepresidentes, que son los presidentes de las delegaciones de los estados partes, digamos, del resto. Deciden cuándo van a ser las sesiones. Que normalmente arrancan en febrero hasta diciembre. Finalmente arrancamos en febrero. Perfecto. Marmita, te agradezco mucho la deferencia de habernos contado esto y de alguna manera de contarle a la gente de Jujuy de este organismo que poco se sabe, poco nos interesamos nosotros mismos en hacer conocer y que me parece que es necesario que la gente sepa que se está trabajando a pleno. Muchas gracias por el espacio. Y la verdad le debía esto a Jujuy, el hacerle conocer que el Parlamento está trabajando, que nosotros como jujeños formamos parte de esta gran empresa que es el Parlamento. Y estamos, la verdad, muy contentos con la representación argentina. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta otra vuelta que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchas gracias.